lo desconectó y porque es muy bueno es muy bueno y ha demostrado tener el mejor prime de la historia y tener probablemente el mejor palmarés de la historia creo que sí no no sé si estoy omitiendo algo ahora a mí eso de que messi me venda que siente mucho el barça pues yo lo tengo una imagen de que es un mal agradecido para mí me es un mal agradecido porque cuando este muchacho tenía 12 13 años pues nadie en argentina lo quería a si nuevamente argentina tratando mal a messi antes de que les dé un título si no no es ninguna novedad esto a lo mejor en el vídeo se va a repetir varias ocasiones se acercó obviamente le comentaron en el cómo se llaman los new walls como igual no en los nuevos de argentina pues que no 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 hay recursos para pagar su tratamiento claramente pues apostar una cantidad de dinero en medicina para un niño que no sabes qué pedo pues es complicado hacerlo también entiendo al club no es criticar al club pero luego llegan al river y pues lo mismo o sea oye cómo me voy a gastar esta cantidad de dinero en tu tratamiento médico por alguien que no sé si cuando llegues a los 15 años te sigue gustando el fútbol a lo mejor compres 15 14 y ya no te gusta el fútbol puede pasar o sea es una persona es obviamente va a decir cómo le va a dejar de gustar el fútbol pasa amigos pasa que la gente de repente le gusta de repente un poquito más el básquet o el béisbol suena estúpido pero pasa a ver quizás en argentina un poquito menos también digo pero bueno entonces pues este chico en la desesperación de que necesitaba hormonas de crecimiento porque tenía un problema grave de crecimiento y no solamente por un tema futbolístico sino por tema salud es la principal razón por la que de alguna forma el papá de leo messi decidirse a europa supongo que barcelona no tengo entendido si llegó a visitar alguna otra opción aparte de barcelona pero tengo entendido que es la única o al menos yo nunca he visto que comenten más opciones llega a barcelona más pruebas en barcelona y pues hubo gente que creyó en él y hay que pensar en el contexto mucha gente dice no este el club te hizo lo que es no no es cierto yo con mi trabajo duro en el campo demostré que soy de igual de bueno aquí que acá y claramente la historia de leo messi demostró que en el único lugar que realmente ha sido el mejor del mundo fue en barcelona y esa etapa final la argentina también o sea también no es que la carrera de messi en argentina sea mala pero a ver yo creo que si a la gente le preguntábamos por la carrera de messi en argentina de a los a sus 31 años yo creo que va más palitos se llevaba que aplausos pero bueno para mí ser máximo goleador de la historia argentina ya tiene un mérito espectacular pero bueno entonces pues obviamente llega a barcelona este de alguna manera yo no sé cómo es la economía de del barça en ese tiempo supongo que muy abismalmente superior aunque tampoco es que el barça estuviera pasando un momento tan bárbaro o sea si estaba pasando un bueno una buena etapa pero no a día de hoy me me cuesta aún ver en este equipo que genera millones que por perfectamente mueve 700 800 900 millones al año pues pagar el tratamiento médico de un niño de un niño de 13 años y algo alguien vio algo que este chico es muy bueno y vale la pena apostar por él vamos a pagar su tratamiento médico le vamos a dar la masía va a tener un cuarto y techo va a tener comida a ver yo yo no sé cómo se distribuyeron los gastos supongo que el papá de messi claramente tuvo que hacer bastantes gastos pero lo que es el tratamiento médico pues salió por parte del barça y sin ese tratamiento médico no solamente no te hubieras convertido probablemente en el mejor de la historia sino que tu salud actual no sería la misma o sea no no sé si te lo hubieras podido terminar pagando y investigado un poquito lo sobre las hormonas de crecimiento y son producto creo que una inyección te sale como 400 500 dólares americanos o sea una una inyección estamos hablando creo como de tres o cinco gramos a ver no soy médico tampoco estoy en muchos tecnicismos pero si investigue un poquito sobre el tema de las hormonas de crecimiento y es un producto caro que se da con cantidades muy pequeñas dadas por especialistas este también se tienen que hacer bastantes pruebas médicas para ver si eres candidato para ver si si a tu cuerpo le va a venir bien entonces a ver a messi el barça le dio la mano sin el barça tener ninguna garantía o sea todo mundo hablamos de a ese niño es bueno ese niño es bueno ese niño va a ser el mejor del mundo no ese niño tiene algo diferente todos cuando son niños tienen cositas todos tienen cositas pero ya cuando tienes 17 18 19 años tu cuerpo crece de una forma y tu mentalidad también porque a lo mejor con 15 años eres imparable eres físicamente increíble y con 20 años pasas en un por un proceso de depresión de aburrimiento te deja interesar el deporte o te haces huevón simplemente o sea es es apostar o sea es es una apuesta arriesgada son una estupidez pero pensar que tener que darle un tratamiento de no sé cada cuánto le dan inyecciones pero póngale que de 3000 dólares mensuales pues no es poca cosa no es poca cosa y a día de hoy me cuesta mucho pensar o nunca no he escuchado casos que el barça les esté pagando sus tratamientos médicos de hecho a lo mejor sí pero no no a lo mejor no se distribuye mucho esa información ahora pues messi llega al barça messi llega a un contexto muy increíble ya lo he dicho muchas veces yo creo que si messi hubiera jugado en el real madrid no hubiera hecho la mitad de los números que hizo es más primero si messi hubiera llegado a la cantera del real madrid no hubiera debutado en el real madrid hubiera jugado un partido de amistoso a lo mucho y no por ser malo o sea el real madrid podrá tener o sea ha tenido grandes jugadores top en su cantera que han venido a hacer este pruebas y los han mandado a tomar por culo porque la persona que está detrás de todo el proceso de formación y canteranos del madrid es un mover probablemente es más un tema de los que están arribita que es más complicado pero la gente que rechaza personas en madrid es como para correrlas ya esa persona está muy cómoda y por lo que sea no lo quieren quitar pero yendo al punto es que conocemos el formato madrid fichan a los galácticos no crean en la gente joven es un tema de de no es que seas malo sino que simplemente el madrid tiene un formato que te hubiera desperdiciado y pone que si lo ponen el esquema era totalmente diferente el estilo de juego era completamente diferente la presión hubiera sido no sé si diferente porque igual son equipos similares en ese sentido pero hay que decir que yo no sé pues estando beca no sé si a messi le tocó luis figo viendo todas estas figuras que constantemente llegaban al real madrid pues que un chico 17 18 años se impusiera de titular porque obviamente a ver no es que era tan bueno que busque que pep guardiola lo vio de seguro no sé quién hubiera sido pellegrini no 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 me acuerdo quién era el entrenador de ese momento del madrid lo hubiera puesto también porque también se hubiera dado cuenta a ver muchas veces se habla de busquets o sea pep guardiola agarró busquets y lo puso de titular y descubrió eso o sea pep guardiola si era alguien que dijo chavi y ni está mis jugadores busquets estás en la tercera de españa con bueno creo que el atleti barça algo así el barça b o el barça c pues vas al primer equipo tienes algo y al minuto uno lo empezó a demostrar y fue desarrollando ahora tú agarras a sergio busquets y lo haces hacer unas pruebas en madrid dicen oye esto es muy lento además está muy alto para esa posición además está muy flaco cuando en ese entonces por ejemplo el madrid tenía un maclele o sea el real madrid tenía un jugador pues alto pero no de uno 90 y tantos un jugador fuerte veloz agresivo duro uno piensa en el 5 y piensa pues en un jugador que va a adelantarse al trabajo del central y ayudar un poquito a ordenar de hecho en ese entonces el 5 no era un jugador tan ordenador hasta que llegó busquets y empezó a influir en el juego de esa manera y pues fue gracias a que pues detrás de del barça ha habido entrenadores no solamente pep guardiola sino también estoy hablando de busquets en su momento con piqué con puyol que es un gran capitán pedro también podríamos decir te traen a jugadores como ronaldiño que te dan la bienvenida todo en rí luego que salen estos tres pues llega un david villa que en su momento esto era jugador top español luego te traen a luis suárez luego te traen a neymar y a ver messi es el mejor de la historia y esto lo tengo que dejar claro ahora messi no sería el mejor de la historia si no hubiera jugado en el barça ninguno o sea messi no hubiera jugado con luis suárez y neymar y no hubieran tenido entrenadores como pep guardiola luis enrique que hubieran sacado el mejor potencial posible del barça que le hubieran dado tripletes porque eran entrenadores que no se conforman con ganar la champions y si se perdió la liga ni modo en entrenadores que tenían la mentalidad de es triplete o nada triplete o nada triplete o nada aspiramos a la excelencia no conozco ningún club que no se ha manejado por pep guardiola que no aspira a la excelencia que no aspira a competir de verdad y a ver está culero decirlo pero cuando el que te da pases es xavi cual que te genera espacios puede ser un busquets al que tienes compañero de nueve es luis suárez que para muchos puede ser el mejor nueve de la historia es que planténselo bien messi estaba acompañado por el mejor mediocampista de la que chévere hernández por iniesta que está en el top 4 de mejores mediocampistas de la historia luis suárez que es perfectamente uno de los tres o cinco mejores nueves de la historia neymar no sé en qué top lo pondría neymar pero igual al menos mientras que estuvo en el barça quizás su prime puede estar entre los 10 mejores frames de la historia no lo sé pero el nivel que tenía neymar en el barça era una locura hasta muchos decían creo que es mejor que messi yo no lo pensaba pero pues entiendo que algunos lo llegaran a considerar luego estaba pues un tal puyol que para mí es el mejor central de la historia de españa un tal gerard piqué que igual es un top 3 mejores centrales de la historia de españa junto a sergio ramos pues un tal daniales que es el mejor o sea es que pónganselo a reflexionar un poquito o sea estamos hablando que quitando a víctor valdés y luego llegando tersteggen que para mí tersteggen pues sí es creo que sí se va a convertir en el mejor portero de la historia del barça pero pero ok igual no entré en esa categoría de top históricos de top 5 en su posición pero daniel alba sin duda top 2 en su posición jordi alba este me genera más dudas pero podría entrar perfectamente en un top 10 histórico en su posición puyol para mí top 5 en su posición pique top 10 en su posición entera tuviste a david villa que para mí es el mejor delantero de la historia de españa tuviste sal luis suárez que ha sido uno de los tres mejores delanteros de la historia del fútbol o cuatro no sé y bueno y de uruguay para mí es el mejor has tenido animar tuviste a un pedro a un nivel espectacular y deja todo eso de todo eso esos jugadores que están en estos rankings que estoy diciendo no están en estos rankings porque simplemente fueron buenos el barça dio la coincidencia de que dijo saben que hoy van a nacer la gente los mejor la mejor generación de la historia del fútbol no 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 había un pinche pelón un peloncito ahí con traje que se pedí de guardiola que los hizo jugar como nadie los hubiera hecho jugar o sea no importa el entrenador que hubiera llegado muriño carlo toncelotti alex ferguson no importa quién hubiera llegado a día de hoy pep guardiola después de casi yo diría que ya casi 20 años pep guardiola sigue demostrando que equipo que pisa pisa de la excelencia a ver no gana la champions todos los años los demás equipos compiten pero al final del día te ha sacado una versión tuya que primero que nada ni siquiera con luis enrique te acercaste a ese nivel que te llevó pep guardiola ese nivel de no solamente meter muchos goles porque también te recuerdo que que en el barça de que después de pep hiciste es una de 90 goles que creo que no fue con pep creo no no recuerdo muy bien pero no se ganó nada o sea es que hay que decirlo el prime de messi que mucho se presume de 90 goles que para mí no es su prime o sea estadísticamente igual es lo más recomendable decir que pues 90 goles en un año pues pues sí pero personalmente igual si el hecho de no ganar ni un solo título pues es preocupante es llamativo pero igualmente pues un nivel increíble no ahora problema este pues el mayor cerebro de la historia del fútbol con lo mejor de lo mejor en cada posición en la historia del fútbol en una ciudad que te amaban te adoraban te defendían hasta de tus fallos y aún tú jodiendo económicamente al club robándole bueno no es la palabra robar porque no si tienes una oferta económicamente la aprovechas pero tú sabiendo que estabas cobrando un sinsentido económicamente y estabas dando un desequilibrio económico que nunca se ha visto en la historia del fútbol a ver claramente los futbolistas de contabilidad y de matemáticas no creo que sepan mucho y no es por faltarle el respeto pero a ver cuando con 15 años estás compitiendo en la élite yo creo que la escuela es normal que te dé igual o sea yo si estuviera en sus zapatos igual ahora creo que es un poquito de sentido común que si cristiano en el real madrid cobra 21 millones y tú cobras 75 millones pues algo está raro no o sea porque pues no es que el real madrid pague mal y el hecho de que tú cobres casi cuatro veces más que cristiano y bueno y no estoy tomando en cuenta los bonos o sea los bonos de renovación de fidelidad de no sé qué madres yo creo que ahí si te vas unas 7 8 veces más que el salario de cristiano ronaldo y ahí a ver sentido común a ver el argentino es arrogante y yo he escuchado hablar al padre de messi he escuchado hablar al hermano de messi dan puto vasco o sea literalmente tragan gracias a lo que el barça dijo sabes que te vamos a pagar tu tratamiento médico juega fútbol y nosotros siempre te vamos a recomendar o sea es que no solamente te dieron una oportunidad sino económicamente estuviste de sobrado en el barça no 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 es como que el barça siempre te estuvo pagando muy muy a lo que muy a lo establecido no el barça te influye el salario pero de una forma que no lo vales porque si amigos leo messi no valía 75 millones de dólares al año de euros perdón el argentino que va a salir de la cueva a decirme no 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 el barça tuvo que renovarlo y por lo que pidiera a messi por esa misma puta mentalidad tu país tiene la pinche moneda bien inflada porque serías capaz de revivir a madama y ni es bueno en esta no sé qué tanto sea el caso pero estos jugadores jordi alba pique busquets dicen a cabrón porque suárez en ese entonces aún no ganaba la champions según yo o no sé si venían de ganar una champions dicen a cabrón porque nosotros ganamos 14 15 millones porque si tenían salarios altos lo que era pique busquets y todos esos pero si fue como de a cabrón nosotros hemos ganado 4 no y hemos sido parte del mejor equipo de la historia no y tengo 27 28 años en ese momento papi a ver yo gano 15 a lo mejor para los centrales que hay en el mundo actualmente es de los mejores salarios pero pero como es posible que suárez que lleva un año aquí gane pues tres o cuatro veces más que yo y ni es que se diga de 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 neymar que a ver de messi lo entiendo ok messi ganó lo mismo que yo y genera mucho más pero estos cabronas estos cabrones que acaban de llegar como es posible que los nuevos gobren cuatro veces más que yo y no digo que pique busquets llegaron diciendo oye dame el mismo salario de estos no dame una comparativa yo sé que un delantero cobra más que un defensa ahora los invito a ver los salarios nunca van a ver ningún equipo del mundo más que ese darza y quizás el parís saint germain que el delantero cobre más de 10 8 o 7 veces más que un central o medio capista normalmente como lo ve establecido es vamos a decir quizás el portero es el que menos cobre entre comillas luego el central luego el medio y luego el delantero pero como se mide normalmente el central gana un 20 un 30 por ciento más que el portero el mediocampista suele ganar a testete somos tontos pero no tanto o sea pero que pero baja pero va pero luego me si tiene que arreglar ese desmadre estamos de acuerdo que aquí yo no puedo criticar a messi si yo soy muchísimo mejor merezco cobrar más y además he demostrado mucho más en mi club pues va pero bueno o sea todo todo este desmadre económico que a ver yo creo que neymar ha sido el mayor cáncer de la historia del barça probablemente pero yo creo que si messi era tan capitán como decía yo creo que los capitanos se hubieran dicho oye no nos estamos mamando oye no nos están pagando oye estoy cobrando ocho veces más que un jugador del madrid o sea mientras que pique cobra 34 35 sergio ramos anda cobrando 12 o sea no te hace raro compa no no te preocupa o sea pero bueno y pues bueno a ver una de las razones que digo es verga messi yo sé que te mama la lana yo sé que en miami te vas a forrar wey y yo puedo entender que prefieres el dinero antes que tu equipo y tu ciudad que creo que creo que quieres volver aunque tengo muy a gusto en miami tengo mis dudas pero no me vendas que a no el barça no 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 me puede renovar porque cuando pasó lo de messi vete a la copa américa y cuando vuelvas pues te renovamos te renovamos y vemos qué pedo a ver yo he visto varias teorías no hay una versión yo creo que al que va a dar la versión real va a ser la puerta en futuros años no creo que él esté interesado en meterse en este baño de lodo yo a messi no le creo sinceramente no le creo porque a ver a mí se me hace muy raro que se haya juntado messi y su familia y la porta y todos los directivos para que le digan a messi oye messi no te podemos renovar no se puede hacer tu renovación yo creo que a messi se le llegó a plantear una solución yo creo que a messi se le planteó una solución no sé cuál habrá sido yo creo que no hubiera sido nada de su agrado pero bueno pero a ver me he escuchado de una regla que dicen oye sabes que si tú eres jugador de un equipo y te vas a quedar sin contrato no te pueden bajar tanto el salario creo que hay un límite de 25 30 millones de porcentaje de lo que ganabas no sé qué saber messi ganaba demasiado o sea messi ganaba 75% ganaba 75 millones y ponle que le baja me esquema es más no imaginemos que no es el 30 que se le puede bajar un 50% messi seguiría cobrando anualmente pues un poquito más de 35 millones y y dices wow wow ok sigue siendo mucho messi pero demasiado sigues cobrando el nombre que cristiano ronaldo en su prime trucha papi tienes 34 años y a ver yo no sé si había una solución para decir oye saben que quiero hacer una petición a la liga quiero bajarme más mi sueldo no sé si se puede hacer eso yo creo que si se pudiera hacer eso ya habla bastante mal de messi de cabrón cobrando el doble de cristiano prime cabrón tienes 30 y tantos años te vienen de meter 182 wey te acaban de meter 182 carajo un 182 pero me dieron un segundo déjenme ver aunque tengo tiempo y bueno ok y dices sabes que pues por reglas de la liga pues ni a ver lo que se me hace raro es que de esa reunión messi y la puerta salieron bueno messi salió enojado messi salió de ese reno enojado me gustaría saber a lo mejor messi creyó demasiado que 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 iba a renovar no sea a lo mejor la puerta si le vendió mucho el cuento de nada tú tranquilo messi tuve a jugar y cuando estés aquí está renovado yo lo arreglo yo cuando pasó todo esto y yo tuve la teoría de que a messi le dijeron sabes que messi tú vuelve vas a firmar por 30 millones tú tranquilo y ya va y yo creo yo al principio creí eso yo dije sabes que el messi por 30 millones no te podemos tener y te ocupamos que cobre 5 o menos y yo creo que me si dijo chingas a toda tu madre en ese momento pues la puerta aún no hacía las bajas salariales de pique busquets y todo eso y en ese momento también messi creo que estaba un poco aislado del equipo messi parecía que estaba muy desconectado a los demás jugadores del equipo nada más se juntaba con suárez no sé como que se excluyó el mismo del equipo y pensar que él iba a estar solo y cobrando menos yo pensaba eso luego se supo el tema de la regla que dijo que eso tiene mucho sentido eso tiene muchísimo sentido a ver voy a cortar un momentito el vídeo y ahorita voy a continuar con el vídeo de hecho está haciendo uno de mis vídeos más largos porque la verdad el tema de leo messi es podría ser un podcast de cinco horas hablando de por qué messi me cae mal en ese sentido y es que escúchenme o sea estoy hablando de que el barça probablemente le ofreció ganar como el doble de lo que el prime de cristiano ronaldo con 34 años y de venir de un 8 a 2 o sea imagínense lo que se me hace lo lamentable que es que aún sigas poniendo el dinero por encima pero bueno ahí te voy a cortar nada más termina decir esta parte y digo ok está bien te quieres ir al parís en germán que es un cambio de aires este económicamente tienes una reputación no voy a perdonar 100 millones solamente porque el barça haya hecho las cosas mal eres un profesional es válido va te la compro lo que yo no te voy a comprar es que cuando te vayas a ir del parís en germán que por cierto lo hiciste de la verga para la gente que te aplauda de que eres el mejor jugador del mundo en el parís en germán pues no se viene un puto partido tuyo o pues estaban tan obsesionados por tu copa américa que les valió tu temporada en francia o sea tú sabes que lo que hiciste es en francia demostró bastante que generó muchas dudas que tú fuera de europa hubieras sido el jugador que fuiste primero que nada a ver en el manchester city pep te hubiera ayudado mínimo decir a messi se fue a una mejor liga y le fue bien pero te fuiste a una liga peor con un equipo súper dopado y te fue de la verga o sea tu primera temporada hiciste siete goles güey o sea tu peor temporada era de 40 y tantos goles y 18 asistencias mejoras estos números con 20 22 goles creo pero no mames esos son números de messi lesionado a ver vamos a cortar un momentito el vídeo un segundo bueno y ya para llegar al punto importante donde me deja claro que y no voy a culpar a messi de esto de hecho yo tengo la teoría más de que es el círculo cercano de messi de que pues va a sonar bien culero como lo voy a decir pero son unos zánganos que viven de su hermano y su hijo la verdad es que la imagen que dio el hermano de messi hablando en televisión de que el barça eran unos mal agradecidos de que el barça daba hace años la verdad no me acuerdo exactamente las palabras pero la forma tan despectiva que se refirió el hermano de messi en televisión pues no me quiero ni que imaginar lo que dicen pues dentro de casa del barça porque hay que decirlo o sea si este tipo un test tipejo más bien dice eso en televisión pública para agarrarse algo de fama pues no me quiero ni imaginar lo que dicen dentro de casa del barça ya que fue el pinche club que le dio medicamento a tu hermano para que no solamente sea un deportista sino para que se pueda desarrollar como un ser humano como un ser vivo o sea que él esté bien de salud más allá de lo futbolístico y aparte le ha dado los salarios más inflados de la historia del fútbol ya lo comenté con ejemplos de cristiano ronaldo y lo voy a seguir repitiendo toda mi pinche vida este y ver que un tipejo como éste dice estas palabras a ver yo no creo que messi traiga esta escuela de pensamiento pero sin ninguna duda el papá de messi que ya me han dado indicio antes de ver estas palabras ya lo olía ya ya lo veía así como que el papá de messi de repente lo voy a ver dar declaraciones así como de y mira ni es más a mí las cosas me encajaron mucho porque una de las personas que filtraba mucho una información era el papá de messi al chiringuito con kim domenic diciendo mucho de no este hay una oferta del manchester city hay una oferta del manchester city el manchester city o sea el papá siempre originó la oferta del manchester city por messi para inflar su salario siempre 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 es una buena táctica absurda también pero es una táctica y le salió bien no voy a criticar al señor pero pues es alguien que pues que el dinero está muy por delante quizás de su hijo quizás no lo sé me cuesta mucho visualizar a messi que sea de este tipo de personalidad quizás le estoy teniendo demasiada fe a messi pero lo que yo siento honestamente es que el papá de messi siempre estuvo pensando en su cartera porque era lo que se iba a embolsar de hecho hasta los representantes más ambiciosos los invito me van a decir es profesional siempre va a querer ganar dinero nunca es suficiente yo no estoy tan de acuerdo con este punto de vista yo creo que los representantes representantes no sólo los padres sino los representantes de fútbol y de cualquier deporte bueno no cualquier deporte pero sobre todo fútbol y estoy generalizando no digo que todos también hay mucha mierda en el mundo de representación pero los que son más de élite los más reconocidos cuando ven entrevistas de ellos o pláticas siempre dan ese mensaje de que para ellos es más importante que su jugador esté cómodo esté feliz que esté bien ubicado o sea está muy bien hacer ventas hacer algo de dinero sacar comisión por esto pero para ellos no hay nada más valioso que su jugador sea uno de los mejores del mundo establecido o sea yo estoy muy seguro que jorge méndez le salía muchísimo más rentable ganaba más dinero teniendo cristiano ronaldo en el real madrid que haber vendido cristiano ronaldo por 100 millones maybe se llevó unos 20 30 millones y una pastota pero lo que generaba cristiano ronaldo siendo jugador del real madrid pues es algo diferente haciendo jugador de la juventus y el padre de messi no visualizaba este tipo de cosas el vice lo hizo ahora tenemos que sacar feria sacar feria sacar feria sacar feria sacar feria no le quieres dar a mi hijo pues son malos no pues esto o sea y es que a ver me van a decir en la etapa donde la puerta no lo pudo renovar después de la copa américa va tema regla tema economía puede ver que haya factores de inversionistas que decían oye sabes que un jugador de 33 34 años que viene de hacer bastantes fracasos en champions league pues no nos hace mucha ilusión que todo nuestro dinero vaya en él sigue si ya todo el dinero al barça porque haber hay que verlo desde el punto de vista de un empresario yo voy a ser un empresario llegó al barça el dinero está en juego no soy fanático de fútbol es dinero dinero y les digo oigan saben que este güey viene de cuatro años de no dar resultados reales en champions no ha ganado ninguna es un jugador que cobra tres veces más que pues que cristiano ronaldo ahí venía un liverpool increíble que yo creo que si sigue si messi ganaba cuatro veces más que cristiano pues no quiero ni decir las veces más que ganaba que manel salá y firminho que venían de ganar una champions y luego llegó el bayern múnich de la bandados que tomas muller igual o sea y ninguno de ahí y ahí es cuando te pones a reflexionar y le das bastante razón a las personas que toman la decisión de no renovar a messi también porque dices güey hay otros equipos que tienen equipazos equipazos jóvenes equipazos que van a estar compitiendo los próximos 5 7 años y no hay nadie que cobre 20 millones es el tope o sea cuando hablamos de salarios en europa el jugador que toca los 20 25 millones si no aspira a ser balón de oro o uno de los mejores del mundo es muy raro que lo alcance por ejemplo kevin de bruin kevin de bruin es de esos casos que bueno a lo mejor bueno supra y me encanta por cierto y podrías ganar un balón de oro si mbappé jala ni otros jugadores no tuvieran la mejor temporada del mundo pero es un jugador que también su trayectoria en el manchester city le ayuda a ganar ese salario y a ver la trayectoria también es equivalente a que le ayude a ganar ese salario el problema está en que pues cuando messi va a salir del psg que es donde yo detectó esta mamada es que el barça estuvo insistiendo mucho de ver messi vamos a arreglarlo y a ver ya no aplicaba la regla ya no es que me se estuviera obligado a ganar 30 millones un buen ejemplo es dani alves dani alves se va regresa y viene cobrando el salario mínimo en el barça me si no digo que para cobrar un millón 800 mil pero yo tengo bastante claro que el papá de messi dice oye sabes que si quieres que messi juega en el barça tiene que cobrar tiene que ser el salario más alto del barça tiene que cobrar 30 millones de hecho en ese momento ya jugaba lewandowski en el barça y lo más seguro es que el papá de messi dijo oye mínimo mi hijo tiene que ganar 10 millones más que lewandowski de hecho yo mis paranoias esto ya es paranoia mía no es una crítica messi cuando vi el mundial de argentina cuando gana argentina el mundial y le tocó argentina polonia yo no sé por qué sentí que messi estaba enojado con lo mandos que el argentino es muy sentido el argentino es muy arrogante muy egocéntrico cree que si no estás de su lado eres su enemigo el argentino tiene una un sentido de la realidad un poquito errónea normalmente muy orgullosos pero el hecho de que después de ti pues el barça se haya visto en la necesidad de traer a lewandowski para cambiar de referente pues es entendible o sea que esperabas que pasara con el barça después de que tú te fueras oye el barça se tiene que mover si tú por dinero no quieres aportarle al equipo pues el barça tiene que buscar por otro lado y cuando viene en el mundial hay un momento donde levantó o sea el partido está súper muerto polonia y argentina ya pasaron no se está como que muy mal juego y la autora estaba fallando a lo que no podía y veo la venta levantó es que dándole la mano es como en señal de paz y como que messi ni lo saludó le dio cara de fucha ver eso el mundial es un partido a veces tienes que entrar con esa actitud pero el partido y el contexto no era como para andar con ese carácter y no sé yo me quedé mucho con esa sensación de que a lo mejor messi dijo sabes que tú te fuiste a salvarse cuando yo me fui y a lo mejor eso eso le molestó no no lo sé a lo mejor me equivoco y es una paranoia mía siempre tuve esa sensación con esa situación de que a messi no le hizo mucha gracia que trajeran a lewandowski para ser referente del equipo porque a ver el hecho de traer lewandowski significa que el barça se gastó 60 millones en un jugador o 70 y un salario de 14 millones ascendente o sea de 14 18 20 21 22 messi dice oye a ver primero que nada es saber primero que nada hay que decir que a lo mejor si messi dijo yo quiero una prima de 75 millones y quiero ganar 15 18 20 21 22 los próximos cinco años pues hay que decir que si estás muy jodido de la cabeza primero viendo que es el club que te creo que vienes de valer verga en parís saint germain porque lo valiste es porque hiciste es quizás a nivel fifa el mejor tridente de la historia conformado por neymar mbappé y messi y no pasaste de octavos es que ya ya no es el hecho de que en el barça tú eres muy bueno y pues no le dio al equipo para pasar a una final eso lo entiendo oye un jugador no puede cargar un equipo a una final yo jamás voy a criticar a un jugador en ese sentido de hecho jamás me van a escuchar decir que messi tuvo una sola temporada mala en el barça ahora en el parís saint germain jugabas perro y en el parís saint germain jugabas en la liga pedorra te tocaron equipos medianamente accesibles más que un real madrid que tan poca mente digo era el real madrid de vinicius y benzema tampoco creo que muy imposible era y pues como decirlo pues la verdad es que dejaste es bastante claro que fuera del barça tu nivel no sería ni el 10% ni el 10% y si realmente tú consideraste es que eras un jugador saliendo del parís saint germain con 35 años creo que tienes el derecho de cobrar 75 millones de prima y seguir siendo el jugador que más cobra de la liga española y deje tú eso vas a decir ok fuera el real madrid que económicamente el barça esté de puta madre va va el barça se va a gastar esa en la nota pero porque económicamente le sobra y se puede dar el ojillo ahora este si ves que tu equipo se está yendo a la puta mierda porque tú y tus amiguitos decidieron inflarse el salario y aprovecharon el bug de bartomeo que eso ya también es una falta a la moral en mi opinión y creo que messi piqué y otras personas que fueron parte de esas renovaciones que me vendan a decir somos muy del barça algunos se los puedo comprar decir oye sabes que a lo mejor tú no sabes el contexto económico y se te hace fácil pedir y pedir y pedir dinero pero yo creo que hay algunos jugadores en el barça que les costa mucho rebajarse ese sueldo les dolió les dolió y de verdad pero bueno x no este pero lo que quiero decir realmente es que pues messi tuvo la oportunidad de volver cobrando menos y lo voy a ser honesto creo que messi estaba renovado o sea creo que messi ya había firmado con miami no durante no después de su último partido con el pareja germen yo creo que messi firmó con el miami dos tres meses las informaciones que había respecto al futuro de messi de hecho yo recuerdo que en mi canal de youtube la pasé muy mal hacía contenido casi todos los días hablando del futuro de messi que iba a pasar con messi qué decisión iba a tomar messi y buscaba en todos lados hasta gente en francia eeuu nadie quería decir nada porque ya estaba hecho si las cosas estuvieron en un proceso de negociación negociación se filtra se filtra hay movimientos y se filtra esa información pero ya estaba todo cerrado y no importaba lo que lo sea el barça literalmente le dijo esa es que la liga nos va a ayudar a pagar el salario que nos pides sabrá de dios sabrá dios de qué salario pero bueno va messi dijo sabes que estoy hasta la verga de europa tengo 35 años voy a jugar al mundial quiere irme a miami chido lo respeto va te la compro compa saben cuál es la pinche cereza del pastel que me tiene hasta la madre saben por qué el barça porque yo lo que me preocupaba me preguntaba yo decía la verdad porque ahorita se sigue diciendo que el barça tiene problemas salariales y yo me yo pues estaba sentado preguntándome cómo es posible que el barça ya no le paga pique cómo es posible que el barça ya no le paga jordi alba ya no le paga busquets todos están fuera del club este ya no está suárez ya no está animada no sé quién más cobraba mucho pero a ver ya no está un titi quizás el otro el otro que sí cobra mucho pero pues ya es uno de 10 que había es frankie de jong y de hecho frankie yo creo que cobra como 20 y tantos no como no es como pique o busquets que alcanzaban la cifra de los 30 millones o jordi alba también o sea y luego también pienso y digo bestia pues pedro y que anda cobrando 23 millones gabi anda cobrando el salario de juvenil este valdeana que cobrando 34 millones ronar arajo cobra que 56 millones no sé con cuánto llegó christensen pero pongan que 89 por llegar gratis antes de llegar el gondogan pues estaba pedri gaby no sé quién no me acuerdo quién más está en el centro el campo de con todos esos dos con todo frankie también a ver busquets tarda un poquito en salirse pero lo que tengo entendido es que la última etapa busquets busquets dejó un salario muy bajo pero igualmente luego se fue y la delantera pues más que le van dos que cobra pero o sea para ser un club como el barça que también obviamente tiene salarios altos pues si yo me quedase como la bestia pues qué pasa qué pasa o sea literalmente el barça tiene salarios más bajos que los actuales del real madrid que está pasando y aquí es cuando me doy cuenta primero que la familia de messi y messi sobre todo pues son los hijos de su puta madre y por ellos que quiebre el barça pero a nosotros 80 millones más no nos importa que ya tengamos 5.000 si el equipo que le dio todo a mi hijo nos vale verga nosotros queremos dinero en que nos vamos a gastar no tenemos ni idea o sea tenemos dinero como para 10 generaciones que seguro la tercera generación van a ser bien jodida por haber tenido tanto dinero y luego se lo van a echar por la cola lo más seguro lo que suele pasar muchas veces pero bueno que cuando tu generación tu familia tiene demasiado dinero es raro que tus sucesores suelen ser personas muy responsables sobre todo cuando hablamos de estas cantidades absurdas ok pero bueno no 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 vamos a hablar de este tema que es un poco más delicado no lo que sí tengo claro es que una de las cosas que está afectando al barça pues es que messi sigue cobrando un salario del barça que ese fue el acuerdo económico que hizo messi con el barça de no perdonar su salario pura verga messi que va a andar perdonándole el barça un peso porque si a ver a messi el barça le dio la oportunidad de jugar fútbol cuando en argentina todo mundo le dio la espalda el barça le pagó su tratamiento médico cuando en argentina todo mundo le dio la espalda cuando no ganaba la copa américa en con argentina todo mundo le daba la espalda menos el barça siempre lo abrazaron le dieron cariño siempre lo defendían por el balón de oro nunca escuché una pitada messi que yo recuerde a lo mejor alguna en esa última etapa del 8 a 2 muy probablemente y pues el hijo de su puta madre está cobrando no 15 no 20 anda cobrando más de 25 millones al año sin jugar un minuto en el barça obviamente el barça tiene que pagar su deuda si se hizo un acuerdo el barça tiene que pagar eso pero lo que me parece muy chistoso es cada diferencia de la gente que dice no messi es muy del barça nadie siente el barça como messi a ver piqué perdonó un dinero iniesta en su momento perdonó un dinero busquets ha perdonado un dinero jordi alba tengo entendido que ha perdonado un dinero luis suárez creo que ha perdonado dinero quien más a ver creo que neymar no definitivamente no y la única persona de este equipo de gente que siente el barça que no ha perdonado no un peso no ha perdonado 30 millones anuales sin jugar un minuto pues es leo messi leo messi de hecho lo peor del caso es que el barça le sigue le tiene que pagar 30 millones anuales a messi creo que dos años más hasta 2026 obviamente no solamente el tema de los 75 millones al año que eran absurdos sino que el barça pues también le da bonos totalmente estúpidos de si te quedas en el barça ganarás 200 millones más pues este acúmulo de cosas pues evidentemente no era pagable o sea estoy dando el ejemplo de que cristiano ronaldo cobra una décima parte pues obviamente el barça que es un equipo que genera poquito más que el madrid poquito menos pero andan los mismos estándares pues es obvio que andes valiendo verga de dinero y no lo puedes pagar obviamente bartomeo ahí hizo un manejo indebido creo que debería haber actos legales no sé qué está esperando para que ese vato se refunda en la cárcel por jugar con una empresa y sabrá dios lo que se habrá chingado él si a él se le hizo fácil mandar al carajo al equipo económicamente su bolsillo no sé cómo se habrá visto beneficiado pero bueno y pues ahí pues ya para ir concluyendo pues no me venda no no quiero que no quiero ver comentarios que me digan que nadie siente el barça como messi que por ejemplo hice una publicación quién crees que hizo más por el barça messi o pep a ver pep dejó la mejor generación de la historia del barça y cuando las cosas empezaron a pintar raras dijo mejor yo me voy no quiero ser parte de este ambiente tóxico con intereses económicos que un poco autocrítica también la prensa de madrid no ayudaba pero hizo la mejor generación de la historia del fútbol leo messi le dio tres champions al barça y una pues era jugador joven no fue no diré que no fue relevante pero no fue el mejor jugador del barça en ese momento bueno vamos a decir que si le dio cuatro al barça este le dio sus mayores humillaciones de la historia también hay que decirlo le metieron un 8 a 2 el liverpool le metió un 4 a 0 y el 4 a 0 no se lo metió Salah, Mané y Firmino Salah y Mané estaban sancionados o lesionados fue Origi y Wijnaldum y Firmino creo que era el único delantero que estaba ahí titular le metieron un 4 a 0 el barça que ya olía desde el partido de ida por cierto pero bueno este un jugador que infló los salarios que ya acabo de dar el ejemplo o sea o sea acabo de dar que Neymar cobra dos veces más que Cristiano Messi cobra cinco veces más que Cristiano y todos sabemos lo que hacía Cristiano Ronaldo o sea no solamente goles sino resultados a la hora de hablar de títulos o sea estamos hablando de un jugador que creo que ha dejado peor al barça de lo que le ha dado yo creo que cinco Champions League en total bueno cuatro por parte de Messi a ver para mí el barça es uno de los tres más grandes de la historia pero en número de Champions no supera el Bayern no supera el Milan obviamente no supera el Madrid es más la distancia del Madrid en Champions ha incrementado ah pero la situación económica ha empeorado eso sí el barça su situación económica ha empeorado bastante más no me pueden decir que Messi ha sido más relevante para el barça que un Johan Cruyff que fundó básicamente una idea de juego no diría que él fue el creador de la masía pero hizo que la masía jugara de una forma creando y dirigiendo jugadores como Luis Enrique y Pep Guardiola que luego llegaron al barça y que hicieron ese juego excelente el día que Luis Enrique deja el equipo y Pep Guardiola deja en el equipo y que Leo Messi y sus berrinches o Kike se tiende quería dar indicaciones y Messi se indignaba yo no sé quién te cree o sea yo sé que eres muy grande pero papi el entrenador es el que da indicaciones es como si un estudiante fuera muy inteligente y dice no yo tengo que dar la clase profe o sea yo no sé qué tipo de ambiente había dentro en ese momento del barça pero yo no sé qué te habrá hecho Kike Setien que no me da cero impresión de ser una mala persona todo lo contrario se ve que eres un viejito buena onda y que siempre trata de aportar y tratar de hablarte bien este y yo no sé con qué actitud sales a ver yo sé que Valverde te daba vacaciones entrenabas dos veces al mes los entrenamientos era tocar el balón irse saludar y actualizarse de algunas cosas hacían las alineaciones los jugadores yo sé que estaban muy cómodos tu conformidad tu mediocridad el hecho de que tú fueras el líder que se mantuviera un entrenador tan mediocre que llevó al Barça a perder mucho de su identidad de juego porque una de las razones sobre las que ahorita al Barça le cuesta mucho jugar bien a día de hoy a diferencia de Pep Guardiola y Luis Enrique y Johan Cruyff que después de décadas décadas después de que Cruyff ha dejado ser entrenador del Barça después de no sé 30 años 40 años Pep Guardiola acá lleva casi 10 años o más sin ser entrenador del Barça y aún se respira esa herencia que han dejado estos dos al igual que Luis Enrique que también ha aportado algo aunque en mucho menor tiempo y pensar que un jugador que ha estado más tiempo que Johan Cruyff y Luis Enrique y que Pep Guardiola pues aunque has dado mucho futbolísticamente tu aporte al Barça pues no a mí no me no me yo como fan del Barça no me haría sentir orgulloso yo no me sentiría orgulloso yo sé que el argentino está súper orgulloso porque ya le dieron su copita del mundo felicidades merecida no lo voy a criticar pero personalmente para mí Messi será el mejor jugador de la historia pero para mí Messi no va a ser la figura más importante de la historia del Barça Messi será el mejor jugador de la historia del Barça la figura el deportista más importante de la historia del Barça me niego me niego porque es una persona que le ha hecho muchísimo más daño al Barça que que bien si fuera por Messi si dependiera de Messi Valverde seguiría siendo entrenador del Barça entrenaría una vez al mes y ahorita Messi estuviera cobrando 80-90 al año y Luis Suárez unos 70-60 al año así Luis Suárez